Hola, hola, bienvenido a mi canal. Para hacer un omelette solo necesita huevo, cebolla y ajíes picado cuadrito, queso, orégano y el caldo de pollo que usted desee. Empecemos. Para esto, yo voy a utilizar 4 huevos, un poco de cebolla, un poquito de ajíes, queso y el caldo de pollo le echamos un poquito. A su gusto, ok? Un poquito. Un poquito de orégano. A su gusto, ok? Y lo revolteamos. Revolteamos muy bien. Echamos la cebolla a sofreír. Con un poquito. Un poquito de pollo. Solo salteada. No frita, no cruda, salteada, nada más. Ok? Salteada. Después de esto, echamos el huevo. Echamos los huevos. Suave. Que nos quede así. Ok? Suavecito le echamos. Que no se nos riegue, ok? Miren. Que con su textura buena. Ahí lo dejamos unos 2 minuticos. Apagamos el... Las cebollas y el ajíes. Lo apagamos. Porque suele salteado. También si quieres, le puedo echar un poquito de tomate picadito en cuadrito, si desea. Cuando esté así, de ese grosor, le ponemos queso. Un poco de queso. Miren. El queso que usted prefiera. Yo estoy utilizando esta de chera. De sly. Pero el que ustedes prefieran, lo pueden poner. Ok? Ahí. Lo corta como usted desee. Y acá. Le ponemos queso. Luego le ponemos... El sofrito. En este lado. Ahí. Bien. Un poco. Porque tenemos que cerrarlo. Luego que lo cerremos, dejamos unos minuticos. Y listo. También si quiere, puede echar pimienta. Para que le dejo mejor gusto. Miren. Ahí lo agarramos. Y cerramos el omelette. Lo exprimimos. Así. Para que se cocinen de adentro. Ok? Ok? Miren. Como que está quedando el omelette. Chequen. Se cocine todo. Entonces, aquí sí no queda nuestro omelette. Listo para comer. Con un juguito, un cafecito. Lo que ustedes desee. Y ya ustedes saben, amigos. Suscríbanse a mi canal. Y denle like. Ustedes saben, amigos. Así que denle nuestro omelette. Una comida fácil. Y gracias a desayuno. Cena. Un almuerzo. Como ustedes se pueden comer. Un cafecito. Un juguito. Puede ser la comida con cualquier bebida. Y ya ustedes saben, amigos. Suscríbanse a mi canal. Si les gustó este video. Y si quieren para más recetas. Pueden suscribirse.